Vale, vamos a lavar los dientes con mami, ¿ok? Uno para Vale y uno para mamá, ¿ok? Vamos, atrás, atrás y adelante. Mira, hey. Aquí. Ahora, atrás, ah, ah. Aquí, vale. Enjuágate la boca, mi amor. Enjuágate la boca con este. Y escupe. A ver. Bota. Muy bien. Muy bien. Vamos a lavar el, aquí, un poquillo de Vale. Y vamos a secar con la toallita de Vale. ¿Sí? Así. Y es el a toalla de mamá. Vamos a poner un poquito de crema en la cara. ¿Sí? ¿Quieres crema? A ver, vamos a ver cómo se pone la... No, esta es la pasta de dientes. Vamos a ver cómo se pone la crema Valentina. Una para mami. Así. Y una para Vale, ¿sí? Ay, mi amor. Ven, ese pelo. Vamos a arreglar. Ay, Vale. Mira. Mamá. Valentina. Allí, mamá y Valentina. Ahora, ¿qué hacemos? Ay, mami se va. Me voy a retocar las cejas. Una ceja para mami. A ver, vamos a poner las cejas así. Mira, Vale. 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 ¿Quieres tú un poquito de ceja? Sí, sí, sí. Mmm, qué lindo. Ahora mami se va a poner un poquito de color en los párpados. A ver. Mira. ¿Quieres ese? ¿Quieres ese? Cierra los ojos. Cierra los ojos. Mmm, qué linda. Ah, y ahora vamos a poner el brillo. Ven. Ajá. Ahora para Vale. A ver la cara. La boca así. Ay, qué linda la nani ya. Ya. Acabó. 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 Ay, qué linda la nani ya.